Música ¿Qué año era esto? El 55 El 56 Y ahí dijimos que vamos a sentar a cabeza Nos vamos a casar después Yo estaba escribiendo El Salón de Villares Claro Y me dije, estás en París Y querés terminar la novela Acá en París ¿Y tu idioma? Otra vez ¿Cómo va a escribir el Salón? Cuando acá no hay español Le hay café de Villares Claro, otra cosa Hay que ir a hacer otra cosa Había que volver Y se pegó la vuelta Y acá Las clases, el superior, el poli Todo eso Y otra vida Ya Como dije antes Dos veces Y me dijo que no A sentar cabeza Echar el ancla Familia, hijos Bueno, eso fue Vino después Yo no quería ni casarme Ni tener hijos Pero ambas cosas ocurrieron Digamos que por suerte Así es Podríamos decirlo Yo tuve gran compañera Sí, sí Gran compañera Nos ayudamos mutuamente Una pareja que funcionaba en todos los aspectos Mucha comprensión Y ella me ayudó a mí Me cuidaba el silencio Nadie estaba en casa Yo estaba escribiendo Jorge Está escribiendo ¿Puedo pasar? No Está escribiendo Y porque después vinieron los chicos ya Que también eso El 63 vino Sebastián Sebastián Y el 65 Gabriel Los dos ahí nomás ya Linda parejita Ahora tienen el 50 y el 48 Claro Sí, sí Los dos laburando en el rubro Los tenemos ahí Escribiendo Trabajando Ahora Y le tocó a Jorge Por esa circunstancia trágica Que uno no se puede explicar Hacer de padre y madre Con los chicos chicos Me quedé solo Sí, sí Con los chicos Y mi madre me dijo Yo estaba internado Un año terrible El 73 Y seis meses de sanatorio Sí, los chicos de 10 años Dejame a los chicos Me dijo mi madre Yo te los crío Están tus hermanas Están tus tías Dije Mira, hermano ¿Cómo no? ¿No vas a ir a los chicos vos? Digo, mira, mamá Déjame intentar Si no puedo Te voy a decir A más no puedo Dame la mano Pero déjame que yo pruebe Y a mí ya lloraba, pobre Que ahí eran los lagrimones Pan, pan Sobre la La colcha del Sanatorio Del parque Sanatorio parque Y salí, lo hice, lo escribí Y ahí está Sí, uno se los cruza Y bien Ahora, Jorge Y seguíamos escribiendo Y siempre Y seguiremos escribiendo El oficio estuvo conmigo toda la vida Del 40 que pongo fecha A mi primera prosa Ahora, esta historia, ¿no? Este lugar común Y si el escritor Nace o se hace Las dos cosas Fenómenos paralelos Bien Hay una especie de destino De descubrimiento De descubrimiento de un camino Pero hay una gran voluntad Un gran amor Como para que Eso se plasme Y cultivar Bueno, porque recién hablaba Del oficio ¿No? Sí, es un oficio Es difícil Aprender a escribir No, no se da cuenta Si es difícil No, uno aprende Leyendo y viviendo Bien Con un piezo de los libros Y un piezo de la vida Y uno camina Y va Cambiando Sin darse cuenta Jorge ¿Algo que me falta escribir? Bueno, mire Ahora tengo un drama Desde el 8 de octubre No puedo escribir más ¿Eso? Y tuve un agotamiento Un exceso de trabajo Un estrés terrible Se me dio Un poco lo busqué Aparentemente Todo el verano Trabajé mañana y tarde Yo tenía Medalla, ¿no? Sí, sí Ojo, no tengo 50 años Un pibe, claro Cuando hice el Opus Tenía 48 Claro, sí Pasaron 30 años 40 años 40 Iba a decir Ya se está quitando La edad como la chica Y yo estaba Escribiendo Sin poder parar El día me dije Tenía tensión Por ahí Te vas a ir Y sin retorno Y todo se va a terminar Lo que está escribiendo Y la vida Dejá Tenés que Regulate un poco Y dejé de tarde Pasía más que en la mañana 10 y media 1 y media 3 horas Tenía mi empleada Que cocina La orden de que 1 y media en punto Me llamaba Y yo voy a alborcar Tenía que dejar de escribir Pero igual fue mucho Y trabajé Y trabajé Hasta que el 8 de octubre Vino el herpe La culebrilla Facial Sí, sí, sabía eso Aún tengo la picazón Todavía jode, sí Es bravo eso Baja Hasta el ojo Terminó eso Pero queda una especie de resaca La picazón en la frente En el ojo Y no se va Estoy mejor La mitad Tiempo al tiempo Va bajando No puedo escribir Hizo una crisis Con la literatura Y con mi obra La obra estaba ahí Y yo la empujaba Lejos de mí Alejándola Dejé de leer Pero ahora estamos así Ahora Hacemos 8 días Y he vuelto a leer Ah, bueno Me voy a brindar por eso Levantamos Porque aparte se nos va a calentar el vino Ahí está Nosotros cerramos Jorge Siempre con un ejercicio Imaginación Que es que me diga usted Con quién le gustaría cenar esta noche Puede elegir 4 o 5 personas Pueden estar Entre nosotros, ¿no? Pueden ser conocidas nuestras ¿No? Lo que le parezca Y bueno Yo pondría A mis dos hijos Sí A mi amigo de Garespinazzi El pianista Sí, sí Y murió en el 57 Y pondría La memoria de Maldonado Un muchacho músico Que murió cirrótico Que murió cirrótico Pianista Compositor Guitarrista Ajá Dispo excepcional Un ser humano No hay más Bien Como Maldonado Queda uno Y uno No llevaría una Podríamos Podríamos Poner una mujer Respetemos el cupo Le iba a decir Si no vamos a tener problemas Con la audiencia Podríamos poner a mi mujer Y hacemos el quinteto Compartimos la noche Ha sido un gusto Hasta la próxima ¡Maldonado! CC por Antarctica Films Argentina